Esto es Arte Inclusivo, el podcast con Rebeca Navarro. Hola, soy Rebeca Navarro. Durante cinco años viví en la ciudad de Nueva York, estudiando arte contemporáneo y trabajando en museos como MoMA, visitando exhibiciones y galerías, estudiando en la casa de subastas y dando tours sobre arte. He tenido la oportunidad de conocer muchos artistas y de ver obras maravillosas, de presenciarte cerca el mercado del arte. En este espacio sonoro, busco compartir contigo datos, biografías, obras, entrevistas y mucha más información para intentar hacer del arte exclusivo un arte inclusivo. Acompáñame. Arte Inclusivo, el podcast. Episodio 20. Ana Mendieta. He estado trabajando en la naturaleza, explorando la relación entre yo, la tierra y el arte, usando mi cuerpo como referencia en la creación de las obras. Soy capaz de trascender en una inmersión voluntaria y una identificación total con la naturaleza a través de mi arte. Quiero expresar la inmediatez de la vida y la eternidad de la naturaleza. Utilizo la tierra como lienzo y mi alma como instrumento. Ana Mendieta nació en La Habana, Cuba, el 18 de noviembre de 1948. Su corta vida fue de provocación, de ruptura de moldes. Su medio era su cuerpo, el lienzo, la tierra misma. Y a menudo se le conecta con los cuatro elementos, tierra, viento, fuego y agua, mientras explora el uso de medios poco comunes, como la sangre, hojas, plumas y más. Sus trabajos notables existen dentro del campo del arte corporal, el land art, el arte feminista, el arte escénico, la escultura, la fotografía y el videoarte. Ana creció en Varadero, Cuba. Su familia tenía una casa allí, donde padres, hermanos y primos convivían en un ambiente alegre. Pasar tiempo juntos, jugar afuera, estar con su abuela, compartir historias, comidas, era como Ana pasaba su tiempo de niña. Sin embargo, la separación y el desplazamiento también formaron parte de su vida, cuando en 1961, con tan solo 12 años de edad, fue enviada como refugiada, junto con su hermana y muchos otros niños cubanos, a los Estados Unidos, mientras transcurría la guerra civil cubana. Cuando Ana y su hermana mayor, Raquelín, estaban en el avión, estaban seguras de que su vida en los Estados Unidos sería feliz. Sin embargo, una vez que llegaron, fueron enviadas a un orfanato en Iowa, donde encontraron un ambiente muy diferente al de su natal Cuba. Como este país tenía una historia de guerra civil, los padres de Ana pensaron que estarían separados por un corto periodo de tiempo. Pero los meses se convirtieron en años, y pasó mucho tiempo antes de que Ana pudiera regresar a Cuba nuevamente. Esto tuvo un efecto profundo en su arte, ya que agregaría elementos de desplazamiento y exilio. Como ella recordó más tarde. He estado realizando un diálogo entre el paisaje y el cuerpo femenino. Creo que esto ha sido un resultado directo de haber sido arrancada de mi patria durante mi adolescencia. Me abruma la sensación de haber sido expulsada del útero. Arte inclusivo A finales de los años 60, se reencontró con su madre y su hermano menor, y hasta 1979 con su padre, cuando ellos llegaron a Estados Unidos también. Ana Mendieta asistió a la Universidad de Iowa y obtuvo su licenciatura y maestría en pintura. Viajó a México, donde sintió una conexión con el lugar y la gente. México se parecía más a su Cuba natal, y pudo dedicar tiempo a crear su obra más conocida. La serie Silueta, que comenzó a principios de la década de 1970. En esta serie salió a la naturaleza y usó su cuerpo, a menudo desnudo, para crear huellas, usando su silueta para moldear formas en la tierra, la arena u otros materiales naturales. Les recomiendo mucho que una vez que terminen de escuchar este podcast, vayan a ver el arte producido por Ana. Mendieta exploró la horizontalidad en el arte. ¿Qué quiere decir eso? Si piensas en pintura, hay una sensación de verticalidad, ya que la verías en una posición vertical. Así, literalmente. En el caso de Mendieta, ella utilizó su cuerpo acostándose en el piso, lo que significa que estaba explorando un punto de vista diferente, llamado horizontalidad en el arte. Las obras de arte relacionadas con la tierra a menudo se denominan Earth Art, o Arte de la Tierra, un movimiento que conecta intrincadamente el paisaje con la obra de arte, extendiendo las posibilidades artísticas más allá de los límites tradicionales de la galería, hacia el exterior. A lo largo de su recorrido artístico, Ana empleó constantemente los entornos naturales como escenarios para sus obras, como en su serie Silueta. Como estas obras eran esculturas efímeras, utilizó la fotografía para llevar un registro de sus obras, que hoy podemos apreciar y que eventualmente irían a galerías y museos de todo el mundo. Al dejar su huella en la tierra, estaba creando un regreso metafórico a la madre naturaleza, un homenaje ritual a una diosa femenina universalmente genérica. Estaba explorando la conexión entre el cuerpo y el paisaje, así como temas de nacimiento, muerte y transformación. Mendieta también desempeñó un papel importante en el movimiento de arte corporal que se originó a partir del movimiento de arte de performance. A veces ausente, a veces presente, su cuerpo fue un elemento fundamental de sus creaciones, ya fuera representando lo tangible o lo espiritual. Hay un sentido de lo primordial, los orígenes de la naturaleza humana. Profundizando en el arte primitivo, creó esculturas estilo rupestre, explorando diferentes materiales efímeros, como la tierra y la arena. Su escultura, llamada Nile Born o Nacida del Nilo, es un ejemplo de cómo estaba documentando su propio cuerpo impreso en el paisaje y llevándolo al escenario de la galería. Mendieta quería que su arte fuera parte de la naturaleza y que la naturaleza fuera parte de su arte. En este sentido, creó dicotomías, diálogos entre el cuerpo femenino y el medio ambiente, la magia y la realidad, los ciclos de la vida de la naturaleza, la presencia, la ausencia, como parte de su declaración artística de que no debemos olvidar nuestra antigua conexión con la tierra. Por esta razón, ella era una ecologista, una activista. Su contribución al arte feminista proviene del uso de su propio cuerpo femenino y de la aceptación de su propio espíritu y misticismo. Si el cuerpo es un templo, no tuvo miedo de adorar el suyo propio. Rindió homenaje a sí misma y, al hacerlo, elevó la feminidad a un estado de diosa. Buscó profundamente en sus raíces cubanas y utilizó materiales como la sangre y otras sustancias orgánicas como el fuego, las plumas, la tierra, las rocas y las flores para reflejar su interés por las prácticas rituales. Trataría su obra de arte como una especie de rito, conmemorando los ciclos de vida, muerte y renacimiento desde un punto de vista femenino. Su carácter era de fuego, ya que decía lo que pensaba libremente y se expresaba sin restricciones. A menudo perturbaría la actitud casual de los individuos, provocándolos a formar conexiones más genuinas para que la gente reconozca que estamos conectados entre nosotros y con la tierra, la madre suprema de todos, la Pachamama, naturaleza, la madre sagrada. Su objetivo era romper las barreras de las distinciones aparentes en varios aspectos, como el género, la raza y la ubicación geográfica, instándonos a reconocer nuestra propia apatía hacia cuestiones más inquietantes, como los prejuicios y la violencia. Arte Inclusivo El Podcast En 1979, la Galería Air de Nueva York organizó la primera exposición individual de fotografías de Ana Mendieta. Debido a la naturaleza inusual y poderosa del trabajo de Mendieta, la exhibición fue un éxito. Según su sobrina, Raquel Cecilia Mendieta, quien, por cierto, es una cineasta, escritora y videoartista, Ana fue una gran escritora y poeta. Su elocuencia e intelecto le permitieron expresar su visión artística, no solo en sus obras, sino también tener un ojo crítico. En 1981, Mendieta curó y escribió el ensayo introductorio del catálogo de Dialéctica del Aislamiento, una exposición de mujeres artistas del Tercer Mundo de los Estados Unidos, otra exposición celebrada en la Galería Ayr. Mostró el trabajo de Judy Baca, Senga Nengudi, Howardena Pindle y Sarina. Mendieta escribió en la declaración curatorial de esta exposición de mujeres artistas de color, Como mujeres no blancas, nuestras luchas son dobles. Esta exposición apunta no necesariamente a la injusticia o incapacidad de una sociedad que no ha estado dispuesta a incluirnos, sino más bien a una voluntad personal de seguir siendo otro. Lamentablemente, la vida de Ana Mendieta se vio truncada cuando murió el 8 de septiembre de 1985 a la edad de 36 años en circunstancias misteriosas. Cayó de la ventana de su apartamento del piso 34 en la ciudad de Nueva York. En ese momento, ella vivía en ese departamento con su esposo, el escultor minimalista Carl Andre. La caída de Mendieta se produjo tras una discusión entre la pareja. Andre fue inicialmente acusado de su asesinato, pero finalmente fue absuelto en 1988. El juicio y su resultado generaron debates y discusiones dentro del mundo del arte y más allá, lo que generó preguntas sobre la naturaleza de su relación, los eventos que llevaron a la muerte de Mendieta y los procedimientos legales. Los detalles exactos de lo que ocurrió esa noche y los eventos que llevaron a la caída de Mendieta siguen sin estar claros y el caso ha seguido provocando especulaciones y controversia. Algunos partidarios y defensores del trabajo de Mendieta han expresado su escepticismo con respecto al proceso legal y la absolución de Andre, mientras que otros, particularmente dentro del mundo del arte, han aceptado la decisión de la corte. Escríbenos en arroba arteinclusivo podcast. Hay un podcast que recomiendo que habla de la muerte de Mendieta. Se llama Death of an Artist con la curadora de arte Helen Molesworth. Sin embargo, solo está en inglés, pero habla ampliamente sobre los eventos que rodean la muerte de Mendieta. En un mundo que favorece la agenda de los hombres blancos, personalmente, no tengo ninguna duda de que la muerte de Mendieta fue un feminicidio. Mendieta era una mujer de color, refugiada y considerada provocadora, cosas que normalmente no gustan. Mientras usaba su voz artística para hablar sobre violencia, feminismo y temas sociales, ella fue también defensora de los marginados y expresó vivamente su reconocimiento de aquellos considerados otros cuerpos y trabajó para abrazar la idea de la humanidad como una entidad unificada e interconectada en lugar de una colección separada de individuos. A pesar de la incertidumbre que rodea su muerte, el legado artístico de Ana Mendieta ha perdurado y ganado importancia a lo largo de los años. Ha habido varias retrospectivas de museos y galerías internacionales que conmemoran su trabajo, como Cuerpo de Tierra, Escultura y Performance de 2004, organizada por el Hirshhorn Museum and Sculptured Garden de Washington, D.C., una de las mayores retrospectivas de la obra del artista realizadas hasta la fecha, que viajó también al Whitney Museum of American Art de Nueva York, the Moan Art Center, Iowa y Miami Museum of Art en Florida. El Art Institute of Chicago organizó una retrospectiva en 2011 también. Ana Mendieta en Context, Public and Private Work fue realizada por la colección de la Cruz de Miami en 2012. Y hay más, el espléndido trabajo de Mendieta también se presenta en muchas colecciones públicas y privadas importantes, como el Museo Guggenheim, el Metropolitan Museum of Art, el Whitney Museum of American Art y el Art Institute of Chicago. También se encuentran colecciones internacionales, como en el Centro Pompidou de París y en el Tate de Londres. Ella dijo, la forma en que reestablezco los lazos que me unen al universo es un retorno a la fuente materna. La vida y el trabajo de Ana Mendieta siguen siendo una parte importante de la historia del mundo del arte y sigue inspirando a artistas, activistas y gente en todo el mundo. Su exploración de la relación entre el cuerpo, la naturaleza y la identidad se adelantó a su tiempo y ha resonado en diversas audiencias. Su objetivo era dejar una marca y ciertamente lo hizo. La influencia de Mendieta perdura. Su esencia está presente como un recuerdo antiguo, como un sentido interior de humanidad si escuchamos, si prestamos atención a la voz de la Madre Tierra. La marca permanece en las imágenes que ella creó arraigadas en la mente, en el inconsciente colectivo, incitándonos a contemplar los lazos espirituales de otro mundo físicos y presentes en nuestra propia búsqueda de un propósito. Diccionario del arte Témpera es un método de pintura tradicional que se ha utilizado durante siglos, especialmente durante los periodos medieval y renacentista en Europa. La palabra témpera tiene su origen en el verbo temperar que significa ajustar a una textura deseada. Es un tipo de pintura cuyo proceso de fabricación implica mezclar pigmentos secos con un medio aglutinante. A menudo yema de huevo para crear una mezcla que se seca relativamente rápido para formar una superficie de larga duración. Luego, esta mezcla se aplica a una superficie preparada con una capa de yeso para crear una superficie lisa y absorbente. Las pinturas al témpera son conocidas por sus detalles finos, colores vibrantes y acabados suave y mate. Esta técnica requiere un alto nivel de habilidad y precisión, ya que, como se seca rápidamente, no permite mezclar colores una vez aplicada. Los artistas a menudo construyen la imagen con múltiples capas delgadas de pintura para lograr los colores y efectos deseados. Si bien el témpera fue ampliamente utilizado en el pasado, gradualmente perdió popularidad con la llegada de las técnicas de pintura al óleo que permitían una aplicación más flexible y matizada. Sin embargo, ha vuelto a ganar popularidad entre los artistas contemporáneos que están interesados en explorar técnicas y materiales tradicionales. Esto fue, esto fue, esto fue, esto fue Arte Inclusivo el podcast con Rebeca Rebeca Navarro.